Hoy en nuestro segmento Demos Pro estamos en un acto muy especial, es la graduación de la tercera promoción del Colegio Club Social y Deportivo Municipal. En donde está incluido como uno de sus graduandos, Juan Carlos Elfín Plata. Este segmento es presentado por Demos Pro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Golazo del Pim Plata! ¡Golazo para colgarlo no sé en dónde pero para no olvidárselo nunca. Se debatió frente a tres y a los tres le ganó. Primero la puso por arriba. Por el camino quedó García Arias. Lo vino a buscar Valdera si tampoco pudo. Un túnel sobre el propio García Arias. Se metió al área y cuando salía el gato le pegó con el empeine de la derecha y buscó la ratonera del caño también derecha. De un arco mexicano que ya estaba desguardo. Para los 36 minutos en una juzgada monumental. Juan Carlos Elfín Plata. Juan Carlos Plata y Zopín empató y nadie lo puede creer. México. México 1. Guatemala 1. Juan Carlos Elfín Plata Juan Carlos Elfín Plata Juan Carlos Elfín Plata Voy a hacer esto corto y voy a utilizar dos palabras para describir a Juan Carlos Plata. Dos palabras que muy poca gente conjugan pero que él lo hace en todas las etapas y formas de su vida y creo que el día de hoy es una prueba de ello. Y son humildad y grandeza. Realmente, muchas personas, especialmente cuando tienen la oportunidad de ser grandes en política, en deportes, en éxitos económicos, negocios, etc., olviden esa esencia que todos traemos cuando nacemos, que es la humildad. Algo que Juan Carlos nunca ha olvidado, tal vez es el mejor regalo que les va a dejar a todo este grupo de graduandos el día de hoy. Que pueden ver el ejemplo de alguien que tuvo la humildad de llegar con muchas ganas, con mucha necesidad, pero con una total dedicación a hacer lo que le gustaba, que era jugar al fútbol. Por cierto, un paréntesis, un gran abrazo de Don Neto, que lamentablemente no lo está aquí porque está de viaje, pero que me dijo que por favor le hiciera este chico, Juan Carlos, en este día. Y así Juan Carlos se logró incorporar al municipal, logró ser una figura, logró superar momentos difíciles, porque ahora hablamos de 411 goles, pero hubieron momentos difíciles, hubieron lesiones, hubieron dudas de técnicos, sin embargo Juan Carlos siempre estuvo ahí fuerte, humilde. En ese proceso alcanzó toda la grandeza que puede aspirar un futbolista, un deportista, ser una persona reconocida, ser una persona admirada y respetada por los medios de comunicación, por el público en general, en Guatemala, fuera de Guatemala, y también alcanza la grandeza de formar una linda familia y demostrarse como un gran esposo, padre, hijo, hermano, etc. Que también lo define como la persona que es, termina su carrera como futbolista, se une a diferentes áreas, porque definir el puesto de Juan Carlos en el municipal de aquí es difícil. Sin embargo, no olvida que tenía una materia pendiente y nuevamente, con la humildad que le caracteriza, aprovecha esta oportunidad del proyecto de colegio social deportivo municipal y realiza sus estudios de bachillerato para alcanzar el título que aquí con mucho gusto le voy a estar entregando en unos minutos. Sin embargo, Juan Carlos ese título ya lo podría tener colgado en su casa, porque lo pudo haber hecho en un acto privado, lo pudo haber hecho con todo el reconocimiento de la institución y de su familia, y no tendría que haberse sentado como un alumno más, sin embargo, dando una gran lección de vida, un gran acto de humildad nuevamente, y su grandeza que le acompaña, está aquí presente como un alumno más, recibiendo su título de bachillerato de Ciencias y Ciencias. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Estoy más nervioso que mi debut que estaba fatigando a Gerardo ahí, pero satisfecho y con mucho orgullo estar aquí compartiendo con todos los educandos, y con toda la mesa directiva, compañeros, familia, padres de familia. Sinceramente, en este momento no hay palabras de agradecimiento a muchas personas que hicieron posible que yo llegara a este momento, a don Jorge, a los que se ha sido, a los que fueron los que estuvieron más en contacto conmigo, haciendo todo este trabajo para poder lograr lo que hoy estamos obteniendo. Hablar de mi vida es, yo creo que ya se resumió todo en el video. Definitivamente fue algo muy complicado, muy difícil, pero que Dios siempre le pone algo en el camino a uno, solo es cuestión de agarrarlo y trabajar muy duro y muy fuerte para poder lograr todas las metas que uno se va proponiendo. A mí me puso el fútbol en el camino, me puso personas que llegaron a fortalecer muchas áreas en lo personal y físicas en mi cuerpo y en mi mente, como Mariano Aguirre, Tucumán, que fue el que me descubrió, bueno, nos descubrió con el licenciado Celio Imponciano. Y una parte fundamental, como lo dijo el presidente Grado Vía, en la cual sí hubiera deseado que estuviera aquí, como es don Ernesto Vía, como cariñosamente le decimos todos, Papá Neto, que fue pieza fundamental para poder lograr un montón de cosas. Muchas gracias. emocionado muchísimo, a mi familia en especial, por el apoyo, por todos los sacrificios que hicieron durante mi ausencia de 20 años de carrera, a mis hijos, que no pude compartir muchas cosas de niño con ellos, agradecerles, agradecerles muchísimo por el apoyo, a los graduandos, muchas felicitaciones, para de familia, un abrazo, gracias. Definitivamente orgullosa, otra vez Delfín, la verdad es que como le decía hoy en la mañana que veníamos para acá, se acabó el fútbol para él y nos sigue llenando de orgullo y de satisfacciones, creo que es un gran honor, de verdad, un gran orgullo para todos nosotros, para mis hijos, ver que su papá, no importa la edad que se tenga, él logró sacar lo que se propuso y lo logró con esfuerzo, gracias a Dios, desde que empezó lo del club, él se metió a esto y termina, gracias a Dios, con esto y va de la mano con su, también con su título de técnico, verdad, que lo fue sacando conjuntamente, verdad, y de verdad estamos contentos, felices y llenos de orgullo de que él nos sigue demostrando siempre que todo lo que se propone se puede lograr. Yo me siento realmente muy satisfecho, me llena de alegría el ver como Juan Carlos ha ido alcanzando no solo logros deportivos, sino que también personales y cuando se habló del proyecto del colegio y se consolidó, una de las primeras cosas que tuve la oportunidad de hablar con el director, con Jorge Morales, fue buscar de alguna manera cómo podíamos apoyar a Juan Carlos en este proceso de terminar de alguna manera una carrera de nivel medio, esto porque también había que aprovechar la coyuntura de que Juan Carlos dentro del club lo hemos visualizado como un entrenador, proyectarlo bajo esa visión y hoy por hoy también el hecho de tener un título como entrenador te exige tener un título a nivel medio, pero no era básicamente, es el fin primordial, era el deseo de Juan Carlos también de terminar, por decirlo así, esa materia pendiente y su deseo y las ganas de siempre salir adelante lo han hecho trabajar estos años sobre una modalidad que te permite el Ministerio de Educación, el propio colegio y hoy cerrar con este acto de graduación, este esfuerzo que él ha hecho y más que esfuerzo es un ejemplo, no hay tiempos para hacer las cosas, hay deseos y él nos está demostrando que tiene el deseo de seguirse superando, entonces por supuesto que a mí me llena de mucha alegría y satisfacción el hecho de poder seguir a su lado y compartir estos momentos con él. Este segmento fue presentado por Demos Pro. Lindo momento el que se vio hoy acá en un hotel de la capital guatemalteca en esta graduación de la tercera promoción del club social y deportivo municipal y su colegio oficial y bueno Juan Carlos Plata que logra una distinción más para lo que es no una exitosa carrera futbolística sino una exitosa vida. Nos reencontramos la próxima semana en Zona Deportiva.